Oye, el final debe de ser el pasado. ¿Qué crees? ¿Ya se acabó? Bueno, las grabaciones. Exacto. Ay, ya, respira. Sí, ya resulta que este fin de semana, pues, grabaron las últimas escenas de vencer el pasado, efectivamente, y tenemos los mensajes que fueron publicando uno a uno los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, Angelique Boller, Renata Público, hoy terminé de grabar Vencer, un proyecto hermoso, muchas gracias, Rocio Campo, por esta oportunidad, te admiro muchísimo. La verdad, qué bien está Angelique, muy naturalita. Es el mejor que ha hecho en su vida. Pero más natural que el imperito, ¿no? Gracias a tu equipo literario por Renata, tu producción, a Silvia Cano por generar un ambiente tan humano, a mis jefas de producción, a todo el staff, al vestuario, ya sabes, a todo el mundo agradeciendo, a sus compañeros, dice, pero sobre todo cerrar con broche de oro con Sebastián Rulli, vida de mi amor, te admiro y amo compartir todo contigo, eres el compañero de mi vida, te amo, le publicó Angelique Boller. Pero no fue la única que se despidió de su personaje. También Erika Buenfil escribió, agradecer de mil maneras estar en un proyecto así, compañeros y amigos fantásticos, un equipo de trabajo sensacional, actores, directores, producción, maquillistas, y lo mejor un equipo de técnicos y personajes que están detrás de nosotros, haciendo que todo sea posible. También agradeció Erika Buenfil, que mira, volvió a los protagónicos gracias a Vencer. ¿No? Volvió a tener un protagónico, sí compartido, pero padrísimo. Aranza Ruiz, también, hasta siempre Mariluz, la felicidad que encontró en esta familia, en estas mujeres, en este equipo, no lo había vivido antes. Esas son las palabras correctas para describir lo que fue este proyecto. Seguimos al aire, seguirán siendo parte de esta aventura que formamos. Los amo a todos con el cansancio y la montaña rusa de emociones que fue esto. También Ana Paula, la otra protagonista. La adolescente. La rantera de la novela. ¡Ay, qué feo, qué feo! Pues sí, el personaje, ¿a poco no? Oye, se robó un anillo, produce el zonario súper. ¡Ay, zonario el carro! Esos anillos no valen tres veces. Ana Paula, actriz maravillosa también, ¿eh? Ana Paula está siendo un personajazo. ¡Ay, cómo no! Por eso la creemos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por este proyecto, Rocio Campo. Ese es el último día de grabación de Vencer. Fue un honor poder compartir momentos increíbles alrededor de grandes compañeras. Y agradeció en particular a Erika, ¿eh? Que es su mamá dentro de la telenovela. También Sebastián Rulli dijo, Hoy me despido de Mauro o Darío, porque recordemos que... Eran dos. Tiene dos nombres. Espero que deje huella en sus corazones y de una manera positiva en sus vidas. Gracias a esta maravillosa producción encabezada por Rocio Campo. Volver a trabajar contigo, mi amor. Angelique Goyer me hizo plenamente feliz. Gracias por tu generosidad y entrega. Eres magia pura. Ojalá se vuelva a repetir. Por último, también tenemos a Ferdinando Valencia, que subió esta fotografía. Es momento de despidir a Dios, dijo él. También hay una fotografía de los galanes. Sebastián Rulli, Horacio Pancheri y Ferdinando. Esta foto la subió Pancheri y escribió. Se acabó. Gracias, muchachos, por estos meses de grabaciones y charlas. Él se despidió particularmente de Ferdinando y de Sebastián. Hizo equipo con ellos dos. Exactamente. Bueno, pues entonces ahí sabemos quiénes llegan hasta la final. Nos lo matan, nos salen, nos evan. Miguel Martínez también, que siento que va a ser como chofer de esta África Zavala, creo. ¿A poco? Ah, pues a ver, va a tener todo el paquete incluido. Ya ves que les baila, les canta y hasta cariño les da. Ya está cobrando por las caricias. Está vendiendo la caricia este, el personaje de Miguel Martínez en la telenovela. Un aventurero cualquiera, ¿no? Pero pues es por un buen fin, porque quiere pagarle la operación a Renata. Claro. Ya después le va a agarrar el gusto, seguramente. Al dinero. Ya después ya no va a ser por la operación, va a ser por un carrito.